¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis, la reina Leticia es muy estricta en general con todo, es decir, con su familia, con la Casa Real, con Felipe, con sus hijas, con todo lo que no le gusta y evidentemente estas cosas quedan un poco de puertas hacia adentro, pero sabemos cómo es exactamente, dicho por muchos periodistas que la han conocido, bueno, biografías que se han sacado, bueno, cantidad de ella en relación a su persona y que han relatado que, bueno, es muy estricta, es muy meticulosa, muy perfeccionista y eso hace que no lo sea solo consigo misma y que por ello sufra, porque las personas que son perfeccionistas pues tienden a sufrir porque todo lo que hacen les parece que está mal, sino que, bueno, según hay un artículo y, bueno, muchas personas, insisto, periodistas que han coincidido con ellas, Jaime Peñafiel y compañía, aunque, bueno, Jaime Peñafiel ya sabéis que me fío la mitad porque no puede ni verla, pero sí que es cierto que, bueno, al final como catosiga un poco a las hijas, ¿no? Yo creo que son dos niñas que le han salido muy lindas, muy buenas, muy bien formadas, que desde pequeñas, oye, progresivamente se les ha enseñado, saben perfectamente qué papel cumplen en esta sociedad y creo que no era necesario o no ha sido necesario están tan encima de ellas, pese a que entiendo que no son hijas al uso de una famosa, que son hijas de reyes de España y futura reina e infanta respectivamente, con lo cual entiendo que, bueno, tenían que tener unas directrices distintas al resto, pero que realmente no ha sido necesario, digamos, coger la vara, ¿no? Para que los que seáis más mayores quizás me entendáis un poco más. Bueno, mi gente, vamos a racionar un artículo de Emblau que habla sobre, bueno, lo estricta que había sido o que está siendo a día de hoy todavía la reina Leticia con sus hijas y que, bueno, están respirando algo porque están bastante lejos de Leticia, ¿no? Tanto en Gales como en Zaragoza. Mi gente, comenzamos. Como decía, en términos generales, ni tanto ni tampoco, es decir, ni tampoco se puede ser permisivo 100% con todo. Si, venga, vete, vuelve a la hora que tú quieras, ni tampoco se puede ser atoxicante hasta tal punto que, no, de lunes a viernes no coge el teléfono, no, de lunes a viernes encerrado en tu habitación, no, de lunes a viernes y el sábado y el domingo hasta tal hora y me tienes que mandar la ubicación ni una cosa ni la otra. Yo creo que tiene que haber un término medio. Es verdad que tiene que haber cierta parte de confianza en tu hijo, en tu hija, y ya luego, pues, eso se va desarrollando con el tiempo. Si te tienes que fiar más, si te tienes que fiar menos, dependiendo de cómo vaya respondiendo esa confianza, esa fe en tu hijo, qué va a hacer recíproca seguramente. Pero bueno, vamos a ver exactamente cuáles serían un poco las trabas que tienen la infanta Sofía y la princesa Leonor con la reina Leticia, tanto en cuanto, pues, una persona demasiado atoxicante, ¿no? Con lo que es la crianza, que ha sido la crianza de ellas, ¿no? Que bueno, una adulta, la otra ya cuando nos demos cuenta prácticamente también en cuestión de meses, pero bueno, pues, incluso aún siendo adulta, a la princesa Leonor le queda mucho que escuchar de la reina Leticia, ¿no? Bueno, según Emblau, Casa Real ha ocultado la dureza extrema de Leticia y la educación de Leonor y Sofía. Lloraban, era terrible. La reina Leticia ha ejercido un control muy estricto sobre sus hijas desde edades tempranas. La imagen pública de la reina Leticia como madre dedicada y preocupada por la salud y el bienestar de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía ha sido cuidadosamente cultivada. Sin embargo, detrás de esa fachada de normalidad y felicidad se esconde una realidad mucho más compleja y dura. Y es lo que os digo, ni una cosa ni tan blanco ni tan negro. En la vida ya sabéis que hay grises y ni se puede ser totalmente permisivo, ni tampoco se puede ser totalmente acaparador, ¿no? Bueno, desde temprana edad Leticia ha impuesto un control férreo sobre la alimentación de sus hijas. Y eso es otra, ¿no? Ya no solamente es con las actitudes, sino también con la alimentación, ¿no? Entiendo, entiendo que una madre y un padre pues tienen que estar preocupados por la nutrición, la alimentación de sus hijos. Y otra cosa es, bueno, tomarse batidos de no sé qué. En fin, en plan estricto como si no pudieran, vamos, comer un día un poco de más o saltarse un poquito la dieta habitual un fin de semana, ¿no? Yo creo que tiene que haber aquí también. Aquí es verdad que en este sentido puedo ser un poco más estricto pensando en que se debe de comer sano habitualmente, pero oye, también soy consciente de que el fin de semanita, pues bueno, después de lunes a viernes quizás haber comido bien, ¿no? ¿No? Legumbre, pasta, verdura, es decir, fruta, todo bien, carne, pescado blanco, pescado azul, no sé, ya me entendéis, ¿no? Pues yo creo que, bueno, también debe de haber un poquito de todo, ¿no? La obsesión por una dieta saludable ha llevado a situaciones extremas donde las jóvenes han tenido que lidiar con la prohibición de alimentos comunes en la dieta de cualquier niño, lo que ha provocado episodios de frustración y tristeza. Por ejemplo, si estamos hablando de bollería industrial, perfecto, yo por mí, sinceramente, si hay padres que lo prohíben, lo prohíben totalmente, yo chapo, ¿vale? Eso ni excepcionalmente. Yo, tema de aceite de palma y demás, pues como entenderéis, azúcar, almidones, no sé qué, no sé cuánto, extractos de no sé qué, hasta ahí de acuerdo. Ahora que de vez en cuando un pastelito de confitería, que, bueno, al menos está hecho de otra manera, pues bueno, entiendo que tiene que haber un poco de todo. No se puede ser tan estricto de decir, no, no vas a comer un dulce en tu vida, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, la reina Leticia controla el ferreo sobre Leonor y Sofía las 24 horas, pero las restricciones alimentarias son solo la punta del iceberg. Leticia ha extendido su control sobre otros aspectos de la vida de Leonor y Sofía, imponiendo normas estrictas en cuanto al uso de tecnología, las interacciones sociales y hasta la elección de su vestimenta, desde no poder usar pantallas en casa hasta quedarse sin ir a fiestas de cumpleaños de sus compañeros. De hecho, se conoce que en alguna fiesta los escoltas de Zarzuela requisaron las cámaras de fotos y vídeos para eliminar cualquier material en el que aparecieran las jóvenes. Bueno, esta vigilancia constante ha generado un ambiente opresivo en el que las princesas se sienten treñidas y privadas de su autonomía. El impacto emocional de este régimen de control no puede subestimarse. Leonor y Sofía han experimentado momentos de angustia y desesperación, enfrentándose a la imposibilidad de disfrutar de una infancia y adolescencia libre y sin restricciones. Las lágrimas y la tristeza han sido compañeras constantes en un entorno que debería haber sido de felicidad y libertad. Fijaros, ¿no? Es lo que os digo. Cuando al final, además lo sé, os habrá pasado a vosotros también, a vosotros los que me estáis escuchando, que cuando un niño o una niña desde pequeño están súper reprimidos, reprimidos en hacer ciertas cosas normales, cómo ir a salir al parque con las amigas, entiendo que esta situación es indistinta, que ella no puede ir a un parque público con normalidad, lo entiendo perfectamente. Estamos hablando de la infante y de la futura reina, lo entiendo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, dentro de los VIP, también se relacionan de otro modo, una forma un poco más privada, como lo de la discoteca. O sea, hace varios meses que se estuvo hablando, en octubre, noviembre, de la princesa Leonor, de la infanta Sofía, que seguramente también vaya al cine con las amigas dentro de poco y tal. Pero realmente es que deben de tener un poquito más de manga ancha, porque al final los niños reprimidos tienen problemas cuando son adultos, pues porque no han tenido una crianza normal. No han podido desinhibirse, oye, corriendo, gritando en la calle, como cualquier niño. Entonces, eso al final lo llevan dentro y eso es muy peligroso. Y luego llegan actitudes extrañas de monarcas que decimos, bueno, qué raro, ¿no? Pues bueno, cuando ya se han hecho adultos y ven que hay más vidas después de esa represión, pues hay infidelidades, hay malas actitudes. De ahí tenéis los Froylan, los Príncipes Harry, en fin. Esto es una pequeña muestra de lo que realmente hay cuando están reprimidos, ¿no? Bueno, todo se queda de puertas para adentro. A pesar de los esfuerzos de Casa Real por mantener una imagen de normalidad y armonía, los testimonios de quienes han presenciado las escenas desagradables en Zarzuela revelan una realidad muy diferente. Detrás de las puertas cerradas, Leonor y Sofía han vivido una realidad marcada por la rigidez y el control excesivo de su madre, una situación que dista mucho de la felicidad y normalidad que se proyecta al público. El silencio cómplice de Casa Real ha permitido que estas duras realidades se mantengan ocultas, contribuyendo a perpetuar una imagen idealizada de la familia real. Mientras tanto, Leonor y Sofía continúan enfrentándose a los desafíos de crecer en un entorno que les niega la libertad y la expresión de su verdadero yo. Yo, insisto, creo que si realmente son reprimidas, tal cual se está diciendo aquí por la reina Leticia, creo que en el futuro vamos a ver esos problemas, se va a hacer bastante notorios esos problemas. Todo sale a la luz al final, son personas que están públicamente expuestas y al final lo veremos, de cualquier modo. No sé qué deciros, pero lo veremos, seguramente lo veremos y luego diremos ¿Por qué estas actitudes de Leonor o de Infanta Sofía? Pues bueno, porque no tuvieron una infancia normal y ahora se desinhiben cuando se dan cuenta de que ya tienen esa libertad, entre comillas, un poco más de libertad diciendo, usted ya sois unos viejos, aquí ya no mandáis en mí, ahora ya soy independiente y ahora ya mando yo en mi vida. Y ahí es cuando, bueno, al no tener esos límites que antes tenía, que tenían demasiados límites y a no saber calibrar porque no ha tenido esa libertad, esa semilibertad de joven, pues bueno, ocurren los problemas. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios. Saludos.